Este video es patrocinado por el canal Paupingus 3. Realizamos reseñas de cada cassette para poder subir material a este canal de comerciales. Suscríbanse, manita arriba y activen la campana. Comunidad, comenzamos. Muchas gracias. Todas las noches, encuentra a los rostros más famosos de la pantalla solo en CineShark de Canal 5. Ya rebasé los límites del color. Un color vibrante, multifacético. ¿Te decimos cómo? Feria Color Booster de L'Oreal con amplificador de color. Algo jamás visto, Color Booster. Una concentración de colorantes puros que multiplica el poder del color. Color Booster, una tecnología única. Que amplifica la intensidad del color y maximiza los reflejos. Aún sobre cabello oscuro. Feria Color Booster de L'Oreal. Sal de la oscuridad. Amplifica tu color. Porque tú lo vales. Ahora descubre los nuevos tonos violeta y cobrizo. Deja todo listo. Llegaron las rebajas de verano y no vas a querer salir del palacio. Descuentos hasta del 50% en toda la tienda. Soy totalmente palacio. Pro Plus. Sonrisa irresistible. Nuevos diseños. Nuevos colores. Porque quieres un mundo diferente y más sano. Nuevo Chispazo. Bebida a base de zanahoria, frutas y verduras en cinco refrescantes combinaciones. Solo para gente sana. Chispazo. Es de Júnex. Y tú sabes qué significa el verano bajo cero. Significa que en junio te puedes llevar un Chrysler, Dodge o Jeep 2003 con cero enganche, cero intereses y comenzarlo a pagar en septiembre de este año. Además, te regalamos el seguro por un año y la tenencia 2003 si tu pago es de contado. Visita tu distribuidor autorizado. Seguimos festejando contigo nuestro 40 aniversario. Llévate dos piezas de pollo, puré, ensalada y refresco por solo 29.50. Kentucky, 40 años contigo. No es justo que una emergencia médica se convierta en un desastre económico para las familias. Ya vámonos antes de que empiece a hacer frío. ¿Ya ves con lo que sale una gripa? Lo de un Atlantic. Si gana el verde ya no, mija. El 6 de julio vamos a llevar a mi hijo. Al doctor. A votar por el verde. Vota por tu futuro. Vota el 6 de julio por el partido verde. Si crees que la cirugía es una solución, MF8 es una solución sin cirugía. Rejuvenece, reafirma y fortalece los tejidos faciales. MF8 aliza tu rostro y reduce arrugas en minutos con resultados progresivos. MF8 no es una crema, es una solución. De venta en Sanborns. Bueno, ¿cómo definen a los hombres? Como dipear. Si no, les das una probadita de lo bueno. Y luego si puedes los hundes un poco. Los campeas, los cobran. Y luego, a ver qué sigue. Nuevas dipas de tostitos. Y tú ya sabes qué es dipear. El Cell te invita a continuar con esto especial. Como Espacios Sin Límites te da minutos ilimitados gratis toda la noche. ¿Dónde estás? Aquí estoy, soy el del Yusacel. Cada vez son más los que lo contratan. Cámbiate a Yusacel. Ángel, ¿qué ayudas? Es que tengo un concierto. Ángel. Es que ahorita termina. Ángel. Es que... Ay, Ángel. Mejor cambia tus excusas. Mira cómo Salvo cambió. Salvo, con nuevas microesferas azules y encima limpiadoras, arrasa con la grasa como ningún otro. Ahora se ve limpio y también se siente limpio. Ángelito, con algo tan bueno habrá que mejorar tus excusas. Salvo, me salva. Y me recomienda Scotchbrite. Como Espacios Sin Límites te da minutos ilimitados gratis todo el fin de semana. ¿Dónde estás? Aquí estoy, soy el del Yusacel. Cada vez son más los que lo contratan. Cámbiate a Yusacel. Ahora, mañana, ayer, siempre hay tiempo para seguirme de bien. Toma Ciel. Agua en equilibrio contigo. Como Espacios Sin Límites te da minutos ilimitados gratis toda la noche. ¿Dónde estás? Aquí estoy, soy el del Yusacel. Cada vez son más los que lo contratan. Cámbiate a Yusacel. Me gusta compartir momentos con mi mejor amigo. Verlo saludable me hace sentir bien. Esto lo veo en sus heces firmes y menos gases. Por eso le doy Pedigree Fórmula AOX, que le ayuda a tener una buena digestión. Porque tiene ingredientes de la más alta calidad, como proteína de carne, no de soya. Y una mezcla única de antioxidantes. Pedigree Fórmula AOX. Lo aprovecha al máximo y lo digiere mejor. Recomendado por expertos criadores. ¿Ya conocen las nuevas pasitas Ricolino? Ahora saben más a chocolate. Y son más grandes. Con su nuevo empaque, ahora se ven las pasitas. Yo les daría. Pero como no vivo aquí. Pasitas Ricolino, llenas de chocolate. Acompáñalo con leche. Acompáñalo con Lala. Ya conoces el nuevo aroma de BOL. Ahora, así como escoges el perfume de tu suavizante, también puedes escoger el perfume de BOL. Nuevo BOL de amarillo, brisa de verano. BOL. Ahora con dos opciones de perfume. Si el dolor de cuello o espalda afecta tu vida, usa Voltaren Emulgel. Un práctico y efectivo analgésico y antiinflamatorio que penetra rápidamente aliviando el dolor muscular, de cuello, hombros y espalda. Voltaren acelera el proceso de recuperación y alivia el dolor y la inflamación. Clínicamente comprobado. Vuelve a sentirte bien. Voltaren. Detiene el dolor. Acelere el alivio. Oye, prueba esto. Pruébala. Pruébala. Chale. ¿Qué le pusiste? Pruébalo. ¿Eh? Pruébalo. No, no, tranquila, no. Nueva manzana leaf, sabor manzana verde. Tan única que querrás que todos la prueben. Joven, señor, por favor, pruebe esto. Como solo sabemos la mitad de lo que vas a ver este martes en otro rollo, nos vimos en la necesidad de mostrarte el promo a medias. Así que no te pierdas el mon, la entrevista y la mega invitada. Otro ro, con nada al ramón. Martí de la no, cancín, tremble. Te veo imposible que se le repita el milagro a Betty, que aparezca un superhéroe como usted o alguien, que se fije en ella. De verdad, tranquilícese. Y le voy a decir otra cosa sin que se ofenda, ¿no? Esa es la ventaja de estar con una fea. Y se lo digo yo que nunca he estado con ninguna. En este momento, otra mención súper especial, Pablo. En este momento su número se va a imprimir cinco veces. Cinco veces. Usted nos va a llamar una vez. Y como dice Liliana, no se va a imprimir ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Se va a imprimir cinco veces. Y son 60 mil pesos. Hay cinco casilleros en el panel y usted se puede llevar hasta 60 mil pesos. El concurso más fácil de la televisión porque solo hay cinco opciones porque tenemos hasta 60 mil pesos porque le estamos regalando cinco llamadas. Llame ya. Márquenos. Hemos comprobado en cada rincón de la república que cuando alguien come pan dulce bimbo, lo hace acompañado. Acompáñalo con leche. Todo lo nutritivo de la leche en pan dulce bimbo. El dulce sabor de la energía. Six Flags sabe qué hacer con tu diversión. Disfruta las más excitantes atracciones. Y vive la magia de sus espectáculos. Presenta un envase de aluminio plástico y en la compra de un boleto de admisión general, Six Flags te da otro totalmente gratis. Recicla tu diversión en Six Flags México. Descubre el nuevo Lady Speed Stick Aloe. Siente la suavidad del Aloe con Lady Speed Stick. Ahora en Rolón. Efectiva protección que cuida tu piel. De Menen. Con esta cantidad de lavatrastes líquido, lavas estos trastes que no es poco. Es súper poquito. Hola, guapa. Te presento al nuevo salvo líquido que es más rendidor. ¿De veras? ¿No es pequeña? Concentrada y no diluida. Con la cantidad recomendada de salvo líquido, lavas una y dos veces más. ¿Y cuánto cuesta tu concentración? Te ahorras una lana. Rindo el doble. No cuesto el doble. Y mira cómo quito la grasa. Por eso soy la gota que no se agota. Desde ahora, salvo. Me salva. Pruébalo. Pruébalo. Nuevas paprisas. Pruébalas y vive intensamente toda la experiencia de una botana de papa ligera. Paprisas. Menos grasa con un delicado sabor limón. Nuevas paprisas. Solo de Barcel. Cada vez que yo tenía una cita, mi cabello tenía una cita con la plancha. Un extremo cero saludable. Nuevo Pantene Probe Liso Extremo. Su fórmula con provitaminas ayuda a reparar y alinear cada hebra, llevando tu liso hasta el límite. Extremadamente liso. Extremadamente saludable y sin llegar a extremos. Pensaba que era imposible. Nuevo Pantene Probe Liso Extremo. Con Pantene, todo es posible. Acompáñala con leche. Acompáñala con Lala. Bueno. Toño, ¿qué pasó? Ya estamos en el aeropuerto. Nos vamos a tener hace 20 minutos. Estaba yo chingando lo del pasaporte, pero ya, ahorita lo veo. Gloria. Gloria. Vente, 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 te estoy quitando la zona Papá Tenas. Corre, amor, vamos. ¿Qué, qué pasó? Guate en el soparro. Ven, nos vemos. No, Toño, te tardaste un chorro. Aplícate, ya nomás falta un año para los Juegos Olímpicos. Nos estamos preparando para Tenas 2004. Televisa Deportes. Apasionados de ver... Original, color y arte en movimiento que nos transportan a un mundo irreal. Tif, tu soleil, y dan. Sábado 3 de la tarde, su galadín. ¿Ustedes sabían que las caries se pueden revertir antes de que el diente se pique? Increíble, ¿no? Le pregunté a mi dentista y me explicó que lo que sucede es que cuando el esmalte se va debilitando y se empieza a formar la caries, la nueva Crest Calcident Protección Familiar acelera la absorción del calcio natural y regenera el esmalte debilitado, haciéndolo más fuerte. Ya sabes, pasa el tip. La que dice Calcident Protección Familiar ayuda a revertir el proceso inicial de formación de caries. O tú cuando valoras la sonrisa de tu familia. Lo más hermoso de ser creadora es ver nacer cachorritos tan frágiles y lo fuertes que llegan a ser. Por eso los protejo con Pedigree Fórmula AOX. Tiene una mezcla única de antioxidantes que refuerza sus defensas y los protege contra las enfermedades. Pedigree, protección para ellos, tranquilidad para ti. Oye, dicen que mi papá es el mejor abogado. Y nunca pierde el juicio. Buen punto. Déjame masticarlo. Con chicletes, mastica tus ideas. Ahora el blanco más blanco sorprenderá a todos con un aroma más. Nuevo hace amanecer floral. Pruébalo y llena tu ropa de una frescura que perdura. El blanco más blanco ahora tiene un aroma más. Nuevo hace amanecer floral. 33 años son para festejarlo. Festeje con nosotros y escoja a su pareja. Comedor Demi, compuesto de 11 piezas. Lléveselo con un abono semanal congelado de 251 pesitos. Y con solo 299 pesos cargados a su cuenta, llévese cualquiera de estos productos y escoja de pareja cualquiera de estos artículos. Súper preciosos asos que son verdaderos regalazos. Así celebramos nuestro 33 aniversario Ponsa. ¡Hasta cumple! Descubre tu lado más sensual y atrevido. Atrévete a probar el nuevo Gamay Romantic. ¿Te parece natural que quieras estar así para que nadie note que estás en tus días? Mejor prueba la nueva Cotex Control. La única toalla que combina los dos mejores ingredientes naturales. El aloe vera que mantiene tu piel fresca y la manzanilla que neutraliza los olores. Además es tan absorbente que no corres ningún riesgo. Pruébala. Con la nueva Cotex Control, solo tú lo sabes. Ramírez bajando solo por la banda izquierda. La pata Flores. Flores la peina. Hace un pase largo. ¡Largo largo! ¡Gol! Te van a ver porque te van a ver. Nuevo Pert Plus Vitamina E para cabello largo. Nutre tu cabello largo dejándolo hermoso y desenredado hasta las puntas. ¿Vemos la novela? Nuevo Pert Plus Vitamina E para cabello largo. Te ven por tu cabello. Te ven por Pert. Cuidado, caballeros, que ya hay presidenta para la Liga de las Muchachas. Con Elsa Aguirre, este viernes 3 de la tarde en Fábrica de Cómicos, por Galavisión. Este queso es parte del expediente. Y muchachas, yo les aviso cuando nos volvamos a reunir. Tal vez... Sí, a ver. Sí, que se vea. Pensé que ella no venía a estos sitios. No, parece que se está cambiando de estilo de vida, ¿no? Ella puede estar en dos lugares a la vez. Él es capaz de doblar el acero con sus propias manos. Él puede detener un cañonazo con una mano. No nos sorprende que existan superhéroes en México, porque sabemos de dónde sacan sus poderes. Toda la energía del pan en Pan Dulce Bimbo. El dulce sabor de la energía. Hola, salieron mis papás y vamos a tener una fiesta. ¿Vienes? ¿A poco no vas a la fiesta? Fiesta. Cés, que vuelve a la vida, porque si limpias, si limpias y refrescas. Los sabones comunes dejan capas. Cés, no. Cés te deja más limpio. Sígueme, estoy muerta. Vuelve a la vida con Cés. ¿Quieres jugar al boletazo y ganar 100 autos y miles de premios? ¿En efectivo? Es muy fácil. Infórmate y solicita tu monedero inteligente al 01800 4040100 y tenlo a la mano junto con los vouchers de tus compras realizadas con cualquier tarjeta de crédito y débito. Hay 100 autos, último modelo. Sí, 100 autos. Y 5.000 premios en efectivo cada mes. Boletazo. Compro. Juego. Gano. Mis pacientes se quejan por el externo dilema de los lavatraces. Los que son buenos con la grasa les dañan sus manos. Los que son suaves con sus manos no hacen nada contra la grasa. Como dermatóloga y ama de casa, yo solo uso y recomiendo Don. Don limpia tus trastes hasta que queden brillantes, como a ti te gusta. Porque su espuma es duradera y tan cremosa que proviene que tus manos sufran. La suavidad en tus manos y la limpieza en tus trastes dejaron de pelearse. Elige limpieza y suavidad. Elige Don. Trident ha mejorado. El delicioso sabor que tú ya conoces ahora tiene una fórmula única que mantiene la blancura natural de tus dientes. Nuevo Trident. Delicioso sabor para mantener tus dientes blancos. Descubre el nuevo mundo de Herbal Essences. Nuevo Fruit Fusions. Shampoos y acondicionadores. Una fusión de frutas exóticas con una deliciosa fragancia. Para que vivas una experiencia orgánica. ¡Sí! ¡Sí! En un lugar nuevo y exótico. Hemos estado comiendo la fruta equivocada. Nuevo Herbal Essences Fruit Fusions. Este jueves Galavisión te lleva a la fiesta. Y tú pones el escándalo. MTV Music Awards. Una noche llena de sorpresas con las estrellas más sobresalientes del mundo de la música. MTV Music Awards. Conducidos por Chris Ross. Jueves 9 de la noche. Galavisión. Solo para tus ojos. Mi hijita siquiera llegó. La estábamos esperando para ver qué le podamos hacer. Para decirme. Y además porque le cuento a mi hija que los precios...